Soy la profesora de computación y robótica educativa Sayuri Almirón. Mi acercamiento con las herramientas digitales se da por la misma necesidad de los estudiantes por interactuar y conocer las plataformas. Nosotros como docentes tenemos el reto de poder manejar el mismo idioma, el mismo lenguaje con ellos. Y ahora todos conocemos que los estudiantes son muy diestros al poder interactuar con la tecnología. Entonces esto me reta a mí como profesora a seguir preparándome, actualizar mis conocimientos sobre las plataformas, recursos digitales, gamificación. Eso es lo que me motiva a mí a poder investigar más y conocer de profundidad las herramientas. Las clases virtuales me parecen buenas porque puedo seguir aprendiendo desde casa cuando estuviera en el colegio, haciendo diversos temas, diversas plataformas que antes no conocía. Me gustó mucho el conocer la diversidad de talleres que podían ofrecer, el conocer más acerca de la estabilización tecnológica, el oráculo mágico, los proyectos disciplinarios. Fue bastante rico y sentí que un taller se compenetraba con otro, así que tenía que sumergirme en todo. Me parece bueno ver que ellos puedan interactuar como si estuvieran en el aula, interactuar con sus hijos, con sus compañeros, mediante el Zoom, ¿no? Aprender de una manera divertida. Por ejemplo, aula digital en casa, educarrete. El lema del colegio nació del trabajo diario porque siempre hemos buscado que nuestros estudiantes se sientan acogidos en un ambiente de cariño, de alegría, de respeto mutuo y de esa manera aprendan con un entusiasmo tal que ellos mismos se sientan dichosos y felices de ir logrando sus aprendizajes de manera autónoma. Las clases de robótica me parecieron interesantes por poder interactuar con diferentes tipos de piezas, hacer prototipos. Es algo nuevo, pero también algo fascinante y algo que puede servir a la demás comunidad. Una de las problemáticas más resaltantes en nuestro distrito es la contaminación ambiental. De hecho, podemos observar en algunas zonas de nuestra comunidad la acumulación de basura. Los estudiantes propusieron realizar la construcción de un camión recolector que pueda movilizar esta basura que estaba en los espacios donde ella se desenvuelve y movilizarla a un lugar adecuado. Yo les recomendaría a los niños que lo intentaran para que puedan tener la experiencia que yo tuve al armar, por ejemplo, este prototipo que es un camión de basura. Yo le diría a mis estudiantes que aprovechen la generación donde han nacido. La tecnología nos brinda muchas posibilidades de información, comunicación, entretenimiento, investiga, analiza, infórmate. Ser docente destacada fue una grata sorpresa para mí. Lo recibo con mucho cariño y me motiva e impulsa a seguir preparándome y actualizándome para poder brindar una educación de calidad e integral a mis estudiantes. Gracias por ver el video.